Porque estoy durmiendo bien, dedico mi tiempo también a descansar y me mantengo muy bien físicamente, en salud y sobre todo en mis convicciones, en mi inquebrantable fe en la causa que estamos enarbolando y llevando a la práctica. Estoy fuerte física y moralmente y además seguros, seguros todos y seguro el gobierno de que vamos a salir adelante por la fortaleza de nuestro pueblo. El pueblo de México es mucha pieza, está preparado para enfrentar cualquier adversidad. Que viva México, que viva México, que viva México. Muchas gracias. Mañana contestamos todas las preguntas. Gracias.